Estamos en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Industrial de nuestra provincia de Catamarca. A mis espaldas los alumnos del nivel secundario de la Industrial y de la FRAE que participaron con buenas performances en el Torneo Nacional Abierto de Ajedrez Aniversario Fundación de Valle Viejo. Más que todo me divertí mucho, conocí gente y no había formas de jugar. Yo no conocía las aperturas y esas cosas, pero de eso aprendí. Y nada, yo practico el ajedrez desde los 14 años y este es el segundo torneo en el que participo. Estaba nervioso el primer día que cuando entré al torneo tuve nervioso y mi papá me empezaba a decir que no esté nervioso, que yo lo podía ganar cualquiera. Y cuando me senté a la mesa a jugar se me empezó a sacar nervios. Fui en el torneo y salí campeón de la Sub-18. ¿Qué te pareció el torneo con Dan, encima que lo ganaste? Bueno, mi primer torneo y fue muy difícil al principio, tenía muchos nervios. Y justo me había tocado un rival que tenía apellido ruso y bueno, los rusos juegan bien, así que le tenía miedo. Y bueno, gané, pero esa partida era para tabla y gané por tiempo. El torneo me gustó mucho, me permitió aprender mucho sobre el deporte. Yo creo que la mejor manera de aprender en ajedrez es practicando. Y el torneo practicas a full, practicas muchas partidas, te quedas mucho en el ambiente, ves muchas partidas. Así que tus conocimientos avanzan muchísimo. Gracias. 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 Gracias.